Felicitar a una persona que aprecio mucho, que quiero mucho y una familia lindísima también. Míralo ahí, ahí está la familia, aparte de la familia Caimares, felicitando anoche a Luis Caimares que cumplía un año más de vida, cumplió un año más de vida. Así que contentísimo, la pasamos allá muy bien. Todos los familiares de Luis y algunos amigos pues estuvimos acompañándole. Ese es un gran ser humano, ese vale mucho. Luis Caimares, ahí están los nietos, los sobrinos, mira Teo ahí, que bueno. Felicidades Luis, a Miriam también, que Dios me le dé muchos años de vida a ustedes. Hay una noticia que no debemos dejar.